bienvenidos amigos aquí a su casita le doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí como pueden observar el día de hoy les comparto el primer vídeo de esta temporada linda de otoño que estamos muy pronto pero que ya quiero comenzar con ella para darles ideas y a ver qué es lo que necesitamos para estas próximas decoraciones así que los dejo con estas imágenes esperando que sea de su agrado que se queden hasta el final del vídeo que me dejen su edito arriba y su comentario que para mí es muy importante que dios me los bendiga hoy mañana y siempre los espero hasta un próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video. 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 Gracias.